Me ha pedido que te cante una linda chacarera De esas que rajan la tierra y levantan por vareda Me ha pedido que te cante una linda chacarera Un bailarín tafiseño nacido en la vizofrera Se desarma muranciando debajo de una morera Un bailarín tafiseño nacido en la vizofrera El mate que nunca falta ya pasa de mano en manos Besando labios salientes de criollas y paisanos El mate que nunca falta ya pasa de mano en manos Ojalá me esté escuchando desde el cielo el pollo queda Gran poeta y buen cantor que siempre se lo recuerda Ojalá me esté escuchando desde el cielo el pollo queda Y ya se ha armado la fiesta con el llanto de un violín El batonio de Solano parece no tener fin Y ya se ha armado la fiesta con el llanto de un violín La limolina en guitarra, el caballo desbocado Lo camina el diapasón, parece que está endiosado La limolina en guitarra, el caballo desbocado Y yo disfruto cantando canciones de nuestra tierra Con el murmullo de voz que en la garganta me queda Y yo disfruto cantando canciones de nuestra tierra Ojalá me esté escuchando desde el cielo el pollo queda Gran poeta y buen cantor que siempre se lo recuerda Ojalá me esté escuchando desde el cielo el pollo queda